y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero y su orden va a ser de sancitas fuertes y aplausos para el chico de Charly Nero ¡Gracias por ver el video!